¡Negro! Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida No olvides que de ese amor siempre eres correspondida ¡Negro! Carmen Tea cuando esté bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Ay, Carmen Tea cuando esté bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Y si en tus noches de desvelo y al gallo escuchas cantar Recuerda a lo Carmen Tea que hiciste mi alma llorar Quimiendo con llanto frío viene del estero el viento Y es como un canto de lamento que va a perderse en el río Llanero, seño sombrío, ¿cuál es tu padecimiento? Si sabes que tu tormento destroza el corazón mío Hojasos negros que matan cuando me miras Ay, Carmen Tea a mi pecho por ti suspira Hojasos negros que matan cuando me miras Ay, Carmen Tea a mi pecho por ti suspira Tu cuerpo de palma real, tu labio de coro jora Y ese cabello de noche del que mi alma se enamora Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, Carmen Tea a tu corazón será mío Altyazı M.K. Ay, Carmen Tea a tu corazón Más que te va a perderse en el río Y ese cabello de coro jora Y ese cabello de coro jora Y ese cabello de coro jora